Buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Instituto por invitarnos. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a los asistentes que estáis y enhorabuena a los ponentes, porque he visto cosas bastante interesantes. Mi nombre es Javier Llorente, vengo del CENER, Centro Nacional de Energías Renovables. Estamos en Pamplona y, bueno, voy a pasar, ya que creo que no andamos muy bien de tiempo. Realmente, de lo que vengo a hablar es sobre la medida y verificación de instalaciones singulares. He visto que, sobre todo, el ámbito, cuando nos pasaron el programa, más que nada el ámbito, iba dirigido a la edificación, la tipología vivienda. Nosotros vamos a hablar sobre… Tenemos dos proyectos que hablarán sobre las viviendas y otros dos sobre instalaciones que serían de terciario. Entonces, bueno, lo primero es sobre algo muy específico, que es la medida y verificación. ¿Cómo la estamos afrontando? Lo primero, bueno, esta es una frase de Perogrullo que siempre yo me negaba a ponerla, pero, bueno, la verdad es que al final queda como bastante claro. Básicamente, lo que dice es que para mejorar, 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 pues, bueno, lo que tenemos que hacer es planificar bien y medir bien. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medida y verificación? Pues, sobre todo, un proceso no es algo que se hace puntual, sino que, bueno, requiere un proceso, una serie de tareas que hay que realizar para que, a través de la medida, establecer de forma fiable un ahorro real. Sobre todo lo que se trata es establecer una metodología para que se calcule un ahorro basado en medidas y que se proporcionen los datos al cliente de una manera transparente. Básicamente, las fases que tenemos es, lo primero sería un análisis previo para instalar los equipos de medida, la segunda, recopilar y analizar los datos. Esta es una frase que lleva bastante, bueno, que se pone simplemente en un renglón y nosotros, por nuestra experiencia, lo que hemos visto es que lleva bastante, bueno, bastantes horas. Luego, tendríamos el desarrollo del método de cálculo y la, pues, bueno, para que esté dentro de una precisión tolerable y admitible, la realización de los cálculos y la elaboración de los informes. Con esto tendríamos nuestro plan de medida y verificación. ¿Para qué nos sirve este plan de medida y verificación? Lo primero, para determinar los ahorros de energía cuando se implanta una medida de ahorro de energía, para poder decir, usted ha implantado este sistema, para su caso concreto, esto le ahorra tal porcentaje. Que no sea un número global y general, sino algo que al cliente le pueda aportar un conocimiento de cara a, sobre todo, los contratos con empresas de servicios energéticos. Para determinado tipo de entidades que yo implanto una medida de ahorro de energías y, si tengo una serie de centros replicables, podré decidir si es una medida que me barra energías de tal manera que lo replico en el resto de centros. O también para, como garante de los ahorros que se han logrado. Pero, sobre todo, básicamente lo que es, es de una manera transparente poder ofrecer, poder proporcionar una idea de los ahorros. Básicamente, esto estaba sacado del IPMVP de Evo, es una metodología para la medida y verificación que, bueno, está bastante establecida. Aquí hay otras que serían la ASRAE 14, que está muy bien en la parte del tema estadístico. Pero, bueno, básicamente nosotros tendríamos un histórico de consumo de energía en una instalación. Llega un momento en el cual decidimos acometer una medida de ahorro de energía y, posteriormente, se tiene un nuevo consumo de energía. El gran problema es que no podríamos, como hay una serie de factores que determinan el consumo, no podríamos simplemente restrar el consumo previo al consumo posterior. Porque hay que realizar una serie de ajustes, como en este caso, este caso teórico está previsto para una industria, hay un incremento de la producción. Con lo cual, si hubiéramos establecido de manera fiable, transparente y con un rigor técnico bueno nuestra línea base, podríamos predecir cuánto hubiéramos consumido nuestra instalación en caso de haber seguido sin acometer la medida de ahorro de energía. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es cogemos la instalación, establecemos la línea base vía simulación, vía modelos matemáticos, para poder establecer esos ahorros. Bueno, el Evo proporciona una serie de opciones en función de la complejidad. Más o menos lo que se suele decir, al final una de las cosas importantes es el coste, se suele decir que más o menos de los ahorros que se prevean, que se vayan a conseguir, que más o menos esta fase de medida y verificación venga a suponer en torno a un 10%. Para la simulación calibrada se han mencionado anteriormente estos dos programas. El Energy Plus, como comentaba uno de los ponentes anteriores, es gratuito. Transys no sería gratuito, pero bueno, para determinados tipos de instalaciones es un programa que va también bastante bien. Y para la parte estadística nosotros trabajamos con R-Project, que es un programa también gratuito. Bueno, sobre todo las principales consideraciones a la hora de afrontar un problema es qué vamos a medir. Es decir, cuál va a ser nuestra variable dependiente, que se va a basar en el consumo de otras, para que luego podamos empezar a medir nuestros valores, pues bueno, todo en el mismo momento sin tener que ir atrás o volver a hacer mediciones posteriores. El debate de medición in situ o telemedida. Pues esto para nosotros, bueno, cada vez va habiendo más mediciones de telemedida. Al inicio, cuando teníamos, veíamos antes alguno de los medidores de temperatura y humedad. Sobre todo para el tema de instalaciones, mucho lo que se hace es ir al sistema SCADA y ahí se pueden volcar muchísimos datos. Y al final, pues bueno, sobre todo la medición in situ, lo que tiene muchas veces el problema es hasta que va arrancando, volver a empezar. Y sobre todo, pues bueno, que hay una serie de equipos que estarían, obviamente, in situ. La escala de datos temporal. Antes comentaba uno de los ponentes que, bueno, también, qué tipo de datos vamos a medir. Si necesitamos datos horarios, diarios, mensuales, pues esto, obviamente, en función del tipo de instalación que vayamos a medir, será una decisión que tengamos que tomar. Nos interesará llegar a un nivel de profundidad muy elevado porque nos interesan los transitorios o, por contras, algo como más, algo más laxo, más estacional y nos interesaría más un cálculo mensual. Para el modelo matemático, para el establecimiento de la línea base, al final, pues bueno, se puede tomar en función del nivel de precisión que queramos distintas aproximaciones, pues tanto regresión lineal simple, múltiple, no lineal. Ahora, pues bueno, un tema bastante en boga está en las redes neuronales, etc. Y, al final, lo que tratamos de hacer es establecer con un nivel de precisión lo suficientemente elevado dicho consumo previo. Y, al final, por nuestra experiencia también, lo que ha dado lugar este seguimiento, no ya solo para la medida de verificación, sino, es decir, usted, su medida ha logrado tal ahorro, lo que hace todo el análisis que se va, lo que implica todo el análisis que se va haciendo progresivamente, es que se vayan encontrando muchos más puntos de ahorro en cuanto al funcionamiento. Básicamente, hablaremos de cuatro proyectos. Como decíamos, dos van referidos al ámbito industrial terciario y otros dos van referidos al ámbito de la vivienda. Referido al ámbito del terciario, tenemos este subproyecto que se llama Life Zero Store, está enmarcado dentro de la convocatoria Life y, bueno, parte de la premisa de que Eroski está bastante concienciado con el tema del consumo energético, contaminación ambiental, y decide llevar a cabo una serie de proyectos para la reducción del consumo energético en sus supermercados. Entonces, como decíamos, lo primero antes, ¿qué vamos a medir? Pues los supermercados mayoritariamente tienen un consumo eléctrico y a partir del consumo eléctrico abastecen tanto la calefacción como la iluminación, la refrigeración y otros. Principalmente, para el caso que tenemos del proyecto que os vamos a hablar, está emplazado en Vitoria, un clima frío, y, aparte, la particularidad que tienen los supermercados es que tienen un lado frío que, si no hubiera puertas en los muebles refrigeradores, lo que va haciendo es que al sistema de climatización para verano, pues, bueno, le bajaría su demanda. Entonces, estos serían los parámetros que influyen, pues, bueno, para cada una de las mediciones. Y, pues, bueno, uno de los casos paradigmáticos es, por ejemplo, la temperatura exterior, que, por ejemplo, la refrigeración no solo es que influya para el aumento de la demanda, sino que influye también para el aumento del consumo, ya que al ser un sistema por compresión, lo que hace es que en el condensador, pues, tenga más dificultad para evacuar el calor, con lo cual el rendimiento empeore, ¿no? Básicamente, ¿qué consiste este proyecto LIFE? Bueno, está dirigido por Eroskin. Entonces, tenemos un supermercado en Aligobeo, que tiene unos 1.400 metros cuadrados, y en el cual lo que se procura es que, a partir de biomasa, se pueda reducir la factura eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos uno de nuestros socios, es L.Sole. L.Sole aporta la caldera, la caldera consume astillas de madera, se produce un aceite térmico a unos 250 grados que se emplea para la producción de electricidad en un ciclo RC que está proporcionado por RANC. Tendríamos dos calores a distinta temperatura. Como resuido, uno sería, lo emplearíamos para una unidad de climatización, recordemos que estamos en Vitoria, y el otro sería para una máquina de absorción. Esta máquina de absorción lo que hace es subenfriar la condensación de un ciclo en cascada, en este caso aportado por nuestro socio y par frío. Y CENER, pues bueno, nosotros estamos haciendo la parte de la dirección técnica y monitorización. Realmente, una de las cosas que nosotros vemos cuando, no ya solo para este proyecto, sino para otros proyectos, es que al final, cuando se empieza a medir, es cuando empiezan a salir muchas de las cosas negras, grises, que se desconocían. Para este caso, el reparto de consumos de energía, bueno, para este caso concreto tenemos 27 analizadores de R distribuidos en todo el cuadro eléctrico, no suele ser lo normal tenerlo tan desagregado, y básicamente lo que vemos es que más de la mitad del consumo eléctrico se emplea para la producción de frío, aspecto crítico en los supermercados. Tendríamos otra parte importante, que sería el clima y el alumbrado. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido bastante útil luego, a la hora de terminar, una serie de medidas para el ahorro de alumbrado, porque igual, previamente de conocer este número, algunas de las empresas indicaban unos ahorros que partían de una premisa distinta a esta. Básicamente, lo que logramos hacer, aquí lo que podéis ver, es el consumo de energía en las 8.760 horas, esto sería el periodo 24 horas. Entonces, lo que hemos conseguido ver es la evolución para cada uno de los días del consumo energético que tenemos en el supermercado. Entonces, aplicando una serie de técnicas estadísticas, lo que vamos haciendo es una clasterización para, determinando el tipo de día, temperatura media, poder predecir cuál va a ser nuestro consumo de energía en el supermercado para tomar una serie de acciones y, a su vez, poder decir, cuando se implanten unas medidas de ahorro, poder decir cuál hubiera sido el consumo que hubiéramos tenido. Podéis ver en la parte inferior derecha, sería el consumo de los domingos y festivos, pues, bueno, es un consumo bastante más plano. Y en el resto de los días, por ejemplo, el miércoles, la parte de arriba central, tendríamos, pues, bueno, efectivamente, en función de si tenemos climatización o no tenemos climatización, las horas centrales aumenta el consumo energético. Y, básicamente, lo que, bueno, ya yendo, no ya en el consumo general, sino en el consumo de los distintos equipos de frío, lo que vemos es, pues, la influencia, bueno, hemos sacado una serie de regresiones en función del consumo de la influencia en la temperatura exterior, perdón, en los distintos equipos. Bueno, se puede ver la tendencia creciente con la temperatura, como, por lo que decíamos, ese doble efecto de empeoramiento del rendimiento, como afección a la demanda. Y en este, una vez ya establecida la línea base, lo que podemos ver, aquí simplemente está mostrado, con respecto a la temperatura, cuatro tipologías clave, sobre todo si es día laborable o festivo, que serían las que tienen pendiente negativa, la roja y la verde, no, perdón, esas son las de calefacción negativa, las de laborable festivo serían las que tiene las dos de abajo y en función de si tienen climatización o no, que serían las que tienen pendiente negativa. Entonces, bueno, al final, esto lo que nos da una idea es de poder decir que ha habido días en los cuales, si nos vamos a la línea violeta, la que representaría consumos superiores, que tenemos días en los cuales la temperatura ha estado por encima de los 17-18 grados, en los cuales, pues, el accionamiento de la calefacción era manual y al final, pues, bueno, pues, precisamente no hubiera sido preciso el accionamiento de esta calefacción, con lo cual se hubiera tenido unos ahorros de energía importantes. Entonces, esto lo que nos da pie es a tomar una serie de medidas, ya no solo técnicas, sino de gestión. Esto al final, pues, bueno, en Vitoria viene en rojo, vemos las temperaturas, el ciclométrico de las temperaturas exteriores, en azulas interiores. Al final, lo que hay que hacer, básicamente, es un aporte, por lo de ahí lo crítico, de la caldera de biomasa, para poder estar en unas zonas de confort. Lo que realizamos, sobre todo, para la parte inicial, fue una modelización en transis de cara al real, a hacer un dimensionamiento adecuado del sistema y a una adecuada gestión del control. Entonces, pues, bueno, simplemente los que conozcáis transis realmente somos capaces de simular la caldera de biomasa, el ORC, el sistema de calefacción y disipación y el frío por absorción. Al final, lo que partimos también para calibrar este modelo es de todas las mediciones que se han ido haciendo previamente, más los datos de los pequeños subsistemas que nos van proporcionando los ócios. Entonces, con todo esto, pues, bueno, hemos podido ver que en la iluminación se han ido, se pusieron unos lucernarios en la parte, en el techo, y junto con medidas de LED y de control se logró reducir un 35% el consumo de iluminación. Entonces, ahora, pues, bueno, ya tiene una idea el cliente para saber si estas medidas serán replicables en otros centros. Y, bueno, se fueron encontrando otra serie de, por aquello que decíamos, de la modelización, que da pie a que se van encontrando pequeños nichos que van afectando y que van sumando al consumo global de, por ejemplo, unas cortinas de aire por efecto Yul que teníamos a la entrada. Pues, realmente, poniendo unas, unas dobles puertas, se lograba reducir la infiltración y, pues, bueno, eran unas cortinas de aire que tenían, pues, 10 kilogatios, ¿no? Entonces, con eso, simplemente apagando y poniendo eso, se logró un ahorro del 4%. Y luego, otra de las medidas importantes, como comentábamos, es que en los supermercados, dentro de ese 50%, esa parte gorda del quesito, que sería la parte del frío, realmente colocaríamos las puertas para la reducción de las demandas de aire y con eso logramos un 50%. Otra de las instalaciones de escala que estarían fuera del ámbito de la vivienda lo tenemos dentro de calle 30. Esto sería una galería, la galería que estaría por debajo de la carretera que está dentro de los túneles de calle 30, la galería de servicios. Entonces, básicamente, nuestro cliente, en este caso, era Eneres, que es una ingeniería, pues, bueno, muy insigne en el ámbito de los aprovechamientos energéticos y de referencia en España. Lo que preveía es que unos CPDs que están refrigerados por el sistema de compresión se coja aire de esa galería, se impulse en la galería y logremos un ahorro de energía. Esto, claro, calle 30 compra energía en media tensión. Realmente, poder ver o lo que se podía ver reflejado en la factura, esta reducción, pues, era, pues, bueno, tenía una escala bastante baja. Nuevamente, aplicando el protocolo de media verificación, se realizó un sistema de control con una escala con la cual se pudo controlar bien en detalle. Todo esto fue realizado por ENERES y esto, básicamente, lo que tenemos es la línea azul, sería la temperatura en la galería a lo largo de un año. La línea roja sería la temperatura dentro del CPD. Normalmente, hay una idea que se suele decir que tenga que estar a unos 23 grados. Esta idea ya más o menos va cambiando un poco y puede ir aumentando, con lo cual se reduce la demanda de energía. Entonces, vemos que el potencial que tenemos para impulsar más o menos caudal de aire para lograr refrigerar esa sala es bastante importante. En marrón, vemos, está en marrón el consumo cuando operaba el frío por compresión y en amarillo cuando operaba el sistema que se ha denominado ENERES, que son los ventiladores. Aplicando un modelo matemático y parando para ciertas fases del año para poder lograr toda la representatividad de temperaturas, pues bueno, logramos predecir una serie de ahorros que podéis ver en verde, con lo cual se logró un ahorro promedio del 65% que variaba desde un 82% dentro de un centro de transformación hasta un 40%. Iré ya rápidamente con dos sobre la vivienda. Aquí ya se ha hablado ya bastante. Entonces, bueno, dos experiencias que hemos tenido en este caso que también eran compartidas por otros de los ponentes. Este es un proyecto que data de antes de la nueva revisión del código técnico de la edificación de la última que hubo. Entonces, lo que se apostaba era por hacer un bloque de viviendas unifamiliares en las cuales las viviendas en azul cumplían la normativa del CTE y la normativa en azul verdoso se establecía el concepto CTE Plus que era aumentar la inversión perdón, el aislamiento hasta que fuera económicamente viable y era cuantificar el ahorro. Entonces, bueno, se estableció el sistema de adquisición. Básicamente, una de las cosas que vimos era que precisamente la línea azul que es una de las viviendas que se... A ver, perdón, las azules son las viviendas CTE Plus y las moradas magentas serían las viviendas CTE. Lo que veíamos es que esa línea azul clara pues efectivamente es una vivienda que se supone que tenía... Bueno, lo primero que, como decíamos, los usuarios se comportan cada uno de una manera distinta, sobre todo de dos a dos. Hay dos que sí se comportan de manera similar y la vivienda azul clara era una vivienda que se supone que iba a tener un consumo más bajo de energía pero tenía unas demandas internas muy altas. Básicamente, lo que veíamos es que en esas viviendas que están más aisladas la destilación térmica, una vez que está apagado el sistema de calefacción, pues era menor. Lo que comentábamos, básicamente, sí que pudimos lograr la equivalencia dos a dos en una vivienda CTE y otra CTE Plus, que serían las viviendas centrales, que las podríamos equiparar a lo que comentaban uno de los ponentes, más o menos a alguna de las condiciones del IDAE, que fue una de las premisas que se les dijo durante un periodo para que se estuvieran sometidas a dichas consignas porque las otras eran inviables. Con esto vimos que se logró un ahorro de CTE frente a CTE Plus del 17,3%. Y ya la última, este es un proyecto que se está monitorizando el consumo de gas de más de cuatro, perdón, la demanda de energía térmica de más de cuatrocientas viviendas, aquí lo que tenemos son todos los puntos para los cuales hubo demanda de calefacción a lo largo de los cinco últimos años. Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, este usuario a lo largo de los cinco años prácticamente ha tenido el mismo patrón. Lo que vemos es que la línea de regresión no ha variado ni una PICE pues bien porque haya querido implantar medidas de ahorro por lo que sea, este usuario no ha cambiado su patrón. En cambio, tenemos otro usuario en el cual, paradójicamente, conforme han ido pasando los años que pudiera haberse visto afectado por un pues bueno, una mayor pues bueno, por todo el tema crisis, etcétera, lo que es cierto es que en el ámbito de los combustibles en el último año se ha visto reducido y lo que podemos ver es que precisamente el consumo que ha tenido este usuario en el último año ha sido mucho mayor que el consumo que venía reflejando en los años previos. Y ya estás. Muchas gracias. Buena continuación. Gracias.